mi vida, testificando con este canto que yo lo escribí allá en las nubes, porque yo iba viajando en el avión a una actividad, y recuerdo yo que yo le decía al Señor, Señor, ¿cuántos aquí en este avión te conocen? Y me quedé, me quedé así, y cerré mis ojos y yo le dije al Señor, Señor, yo te doy gracias, porque yo te conozco, yo te doy gracias, Señor, porque yo te conozco, y de repente llegó la aeromoza ahí con los cacahuates y las odas, ¿verdad?, que no faltan, y me dio una servilleta, y empecé a escribir ese canto, a recordar ese tiempo cuando el Señor tocó mi vida, y poder contemplar su hermosura, y su santidad, hermanos, y yo quiero que usted también lo recuerde, ese hermoso momento, porque lo levanta sus manos al cielo y le da agradecimiento al Señor, dígale al Señor, Señor, te doy gracias porque te conozco, gracias, Señor, recuerdos vienen a mí, cuando viví en ese mundo, y tenía una vida vacía, sin Dios, sin esperanza, yo no creía que había alguien, que estuviera cerca de mí, gracias, Señor, te preocupaste por mí, te conozco, Aleluya, es por eso que yo me tengo a ti, Agradecimiento es hoy A mi gran Señor Muchas gracias Señor Hoy te conozco Ahora vivo feliz ¿Por qué te conocí? ¿Con qué voy a amargarte Señor? Tanto amor por mí Mi vida es tuya Haz lo que quieras de mí Muchas gracias Señor Hoy te conozco Te conozco Aleluya Es sobre eso Que yo me entrego a ti Agradecimiento estoy Con mi gran Señor Muchas gracias Señor Hoy te conozco Yo no sé cómo he venido A la casa del Señor En esta tarde Mi hermano Pero si usted Trae agradecimiento En su corazón Levanta tus manos Y dame la mejor ofrenda Te alabanza Señor Amén Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Cuando le reconoce como rey de este lugar Amén Reconocer Oh aleluya Oh aleluya Es por eso Que yo me entrego a ti Agradecimiento estoy Agradecimiento estoy Por mi gran Señor Muchas gracias Señor Hoy te conozco Muchas gracias Señor Hoy te conozco Muchas gracias Señor Hoy te conozco Amén Amén Que privilegio es conocer al Señor Amén Hermano Que privilegio es tenerme como rey Si amén Como el salvador Él es el poderoso Él es el victorioso Amén Amén Mire cuando usted Y yo Abrimos nuestro corazón En agradecimiento Es lo que le gusta al Señor Que usted Y yo le demos la mejor Alabanza Amén Amén La mejor adoración Gloria a Dios Porque Él se lo merece hermano Así es Hace unos meses atrás Nosotros recibimos una mala noticia Yo estaba ministrando En esta área de escondido Cuando de repente Salió mi esposa del santuario De la iglesia Donde estábamos ministrando Porque recibí una llamada De Culiacán Nosotros somos de Sinaloa Culiacán Era mi suegra Que le habló a mi esposa Dándole la noticia Que una de las sobrinas Más queridas De mi esposa Se hizo unos análisis Y que fue lo que pasó Le detectaron cáncer En el cuello Empezó a tener una molestia En el cuello Y ese tumor Empezó a crecer Inmediatamente Los doctores Terminieron Operar Pero nosotros Cuando recibimos esa noticia Yo le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Hay poder en el nombre de Jesús Amén No importa cualquier situación Hermano Dios me escuchó Amén Hay poder en el nombre de Jesús Servimos a un Dios Poderoso Amén, amén A un Dios victorioso Sí es Gloria a Dios Solamente créelo Amén Amén Él es su medicina Él nos quiere sanar Amigo que nos visitas Hermano Gloria a Dios Es una noticia Que nos da la palabra del Señor Que es nuestra medicina Mire Nosotros empezamos a aclamar en oración Se empezó a orar Desde aquí Estados Unidos México Centroamérica Porque pusimos la necesidad Por internet Y gracias a Dios Esos pastores Amigos de lo personal Que nos ayudaron a orar Por nuestra sobrina Hermanos ¿Cuál fue la noticia? Que los doctores Sacaron el tumor Volvieron a analizar el tumor Y ese cáncer Ya no estaba allí Gloria a Dios Los primeros análisis Era que estaba el cáncer ahí Fija ¿Qué número estaba el cáncer? En fase 5 hermanos El cáncer estaba un poco avanzado Porque el tumor Porque el tumor estaba creciendo En el cuello De nuestra sobrina Una joven Que alaba al Señor En la iglesia En Sinaloa En la alabanza Recién Resumida de arquitecta Imagínense Pero Dios hizo el milagro Gloria a Dios Que bonito se siente Cuando el Señor ora Amén Gloria a Dios Yo quiero declarar Con este canto Que hay un poder en Jesús Amén Amén No importa En cualquier situación Si trae un problema Hermanita Si usted se siente enfermo Mire Está en el mejor hospital Así es Aleluya Gloria a Dios Amén Yo quiero que escuche Esta alabanza Para la honra del Señor Y me ayude a alabarle Y adorar al Señor Amén Amén En el nombre de Jesús Lo declaramos Hay poder En el nombre de Jesús ¿Cuánto lo cree en la iglesia? Amén Lo declaramos En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús En la situación En la que te encuentres Hay virtud Hay virtud En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cayendo Cayendo sobre mí En el nombre de Jesús Es tan fuerte Es tan fuerte Que no se puede comparar Y su nombre de Jesús Y su nombre de Jesús Y su nombre de Jesús La sentirás En la que te encuentres En el nombre de Jesús Cielo de Jesús Y su nombre de Jesús Cielo de Jesús Cielo de Jesús en mí su gloria está aquí cayendo solo en mí declaramos el poder de Jesús declaramos que el poder de Jesús declaramos que el poder de Jesús si hay poder iglesia hay poder del nombre de Jesús si hay poder de Jesús ojo a que me llaman alabarle 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 yo me emociono gloria a Dios gloria a Dios cuando supimos la noticia que alegría sintió nuestro corazón cuando supimos la noticia que el Señor hizo el milagro gloria a Dios yo quiero dejarles esta última alabanza que es una alabanza que que escribió mi padre en los tiempos cuando el Señor empezó a levantar el ministerio de mi papá en los años 70 hermanos mi papá empezó a escribir cantos de alabanza y de adoración mi padre empezó a escribir cantos como usa mi vida Señor las bodas del cordero coritos como sonará la trompeta el rapto de la iglesia poder maravilloso poder y muchos coritos pero hay un coro que me encanta cambió mi corazón y yo recuerdo cuando mi papá escribió este canto porque yo estaba chico con la familia ya 10 años cuando miraba a mi papá cantar este canto con su guitarra en todo su corazón pero es parte del testimonio de él es parte cuando el Señor llegó a su vida y yo quiero que usted se goce conmigo al recordar ese momento cuando el Señor cambió nuestras vidas ¿cuánto lo recuerda? amén recuerde donde lo trajo el Señor así es vamos a hacer la alabanza para la obra del Señor ¿cuántos trajeron sus manos para la obra y así es? ¿qué alabamos aquí, Señor? contentados tu hermosura sí, Señor ¿cuántos trajeron sus manos? cuando lo entiendes cuando lo entiendas y lo comprendas le cantarás con el corazón cuando lo entiendas y lo comprendas le cantarás con el corazón solo él solo él solo él solo él solo él por cambiar mi corazón solo él solo él solo él solo él solo él uno cambia mi corazón solo él a ver son víctor no es un grito de público ¡sor! 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 Señor por ese día cuando cambias en nuestras vidas gracias tú me preguntas con insistencia porque yo lloro ante maldad tú no conoces lo que yo siento que me estremece me hace llorar pero ahora en mi vida todo ha cambiado ya no hay tristeza ya no hay dolor cuando lo entiendas y lo comprendas le cantarás con el corazón cuando lo entiendas y lo comprendas le cantarás con el corazón solo él solo él solo él pudo cambiar mi corazón solo él solo él solo él solo él pudo cambiar mi corazón ¡sor! ¿cuántos van a decir aleluya? ¡sor! 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 ¡Gracias por ese día! ¡Gracias, Señor! ¡Solo Él! ¡Solo Él! ¡Solo Él pudo cambiar mi corazón! ¡Solo Él! ¡Solo Él! ¡Solo Él pudo cambiar mi corazón! ¡Solo Él pudo cambiar mi corazón! ¡Solo Él pudo cambiar mi corazón! por nosotros, también quiero anunciarles que traemos material, traemos CDs, traemos música, para que sea de bendición para ustedes, vamos a estar allá afuera, oiganos, llevándonos nuestra música, Dios los bendiga, Dios les pague por su atención, amén, amén, gloria a Dios, que hermoso es el Señor, amén, que hermosos cantos, yo les diga el ministerio de nuestro hermano Rafael Espinosa, amén, Dios les diga a su esposa, vamos a dar lugar a nuestro hermano Margarita, que tiene algo especial también, un canto especial, gloria al Señor, creo que los niños cantan mejor que nuestro hermano Rafael Espinosa.